En una cadena nacional del 18 de marzo, creo que fue, el presidente Bukele dio una información importante a la nación en lo que tiene que ver con los servicios de electricidad y telecomunicaciones. En aquella ocasión dijo que por los siguientes tres meses se suspendían los pagos de estos servicios. Entonces, se habló con los diferentes operadores de telefonía y con los distribuidores de electricidad y se les dijo que por tres meses no podían desconectar a ningún usuario, aún así estos no pagaron sus servicios. Asimismo, se les dijo que a estas personas que por alguna razón que han sido afectadas directamente por el COVID, ya sea por enfermedad, por disminución en sus ingresos o por falta de empleo o porque le han suspendido su contrato o cualquier otra razón que ha sido afectado directamente por la pandemia, iban a poder diferir los pagos hasta en 24 cuotas de estos tres meses. Entonces, muchas personas han estado consultando cómo ellos pudieran aplicar a este beneficio con sus diferentes operadores de telefonía. Y para eso, los operadores de telefonía han habilitado ciertos canales en donde las personas pueden acercarse y optar para este beneficio de diferir los pagos de estos tres meses hasta en 24 cuotas. ¿Desde cuándo van a tener que empezar a pagar los usuarios sus recibos? Pues desde el 21 de junio. El 21 de junio en adelante es cuando ya los operadores pueden empezar ya a cobrar y las personas afectadas por el COVID-19 pueden empezar a hacer sus pagos ya diferidos hasta en 24 cuotas. Si una persona quiere hacer los pagos en un número menor de cuotas, lo puede hacer. Ahí es solamente de ponerse de acuerdo con su distribuidor, perdón, con su operador de telefonía. Para eso se han habilitado varias páginas web y números telefónicos que ahorita mismo yo los voy a decir acá, pero también van a ser publicados en las diferentes plataformas de gobierno. Pero, por ejemplo, la empresa Tivo ha habilitado a sí mismo, aparte del call center, ha habilitado la página web www.tivo.com.sb, pleca, estamos contigo. Telefónica ha habilitado www.movistar.com.sb, pleca, COVID-19. Digicel ha habilitado la página www.tivo.com.sb, pleca, COVID-19. Y claro, está atendiendo cualquier consulta por medio de llamada telefónica al call center de ellos que es el 2550-5555. Entonces, el proceso es bien sencillo. Los operadores pueden dar este beneficio a todos los usuarios que se sientan afectados y básicamente es de querer aplicar al beneficio hasta en 24 cuotas. No van a cobrar mora a los operadores de telefonía por este diferimiento de pagos y tienen que dárselo a todo aquel que quiera el beneficio y ha sido afectado directamente por el COVID. Entonces, por si llegase a darse el extraño caso que el operador se niegue a dar este beneficio de optar por el diferimiento de pagos, siempre están habilitados los canales de la Defensoría del Consumidor y CIGET para darle solución rápida a cualquier salvadoreño que no ha sido beneficiado por su operador, lo cual sería muy extraño ya que los operadores están conscientes y están bien dispuestos en ayudar a la población y se ha hablado con ellos y no tenemos ningún inconveniente en ese caso. Asimismo, para los distribuidores de energía es aún más sencillo, ya que a toda aquella persona que no ha hecho sus pagos en estos tres meses se le estará difiriendo la cuota en 24 meses automáticamente. Aunque no hable con el distribuidor o un call center, simplemente es automático cómo se van a difirir los pagos. Pero si una persona quiere optar por pagar en nueve meses en vez de 24 meses, debe hablar con su distribuidor, ya sea del grupo AES, del Sur o los diferentes otros distribuidores que existen y ponerse de acuerdo con ellos para un plan de diferimiento menor a 24 cuotas. Entonces, este es un beneficio que el gobierno de Nayib Bukele ha traído a todos los salvadoreños. Sabemos de que esta enfermedad nos agarró todos por sorpresa y es por eso que el gobierno buscó una manera de aliviar de alguna manera el bolsillo a los salvadoreños suspendiendo los pagos por tres meses. Y, como les repito, empezando el 21 de junio, las personas ya deberán empezar a pagar sus recibos y optando por el beneficio de pagarlo hasta en 24 cuotas sin mora por parte de las empresas telefónicas. Entonces, igual, si por alguna razón las empresas telefónicas llegarán a cobrar algún tipo de mora, por favor, esto debería ser denunciado directamente a C-HET por medio de las diferentes redes sociales, call center que tenemos habilitado, WhatsApp, que vamos a dar todas las informaciones en nuestras redes sociales y que la población se sienta segura de que todo aquel que quiera optar a un diferimiento de pago lo puede hacer sin ningún problema. Y los operadores están en la total disposición de apoyar a todos los salvadoreños y hacerlo. Y también cero desconexión. Por este momento, hasta el 21 de junio, ningún salvadoreño puede ser desconectado ni de sus servicios de telefonía, ni cable residencial, internet, ni de su servicio de energía eléctrica. Esto continúa. Estamos todavía en los tres meses que el presidente Bukele ordenó, del cual no hubiera ninguna suspensión de servicios y solamente estamos dando las disposiciones ya para que las personas puedan optar a los diferentes diferimientos de pago, que es hasta en 24 cotas, sin mora, sin interés, es simplemente una ayuda extra que se le está dando a toda la población. Muy buenos días. Quería saber si tienen un estimado aproximado de cuánto ha podido ahorrarse la población salvadoreña con esos tres meses en que se ha dado ese periodo de gracia para el pago de cuotas y también si a la fecha ustedes han tenido como siete reportes de personas que sí han experimentado algún cobro o recorte por alguna de las empresas que brindan los servicios de telecomunicaciones o energía. Gracias. Sí. Sí. Al principio de que cuando empezamos este programa, este beneficio para los usuarios de no desconexión, tuvimos ciertos problemas con algunos operadores de telefonía, pero fueron resueltos de inmediato. Entonces, sí, la colaboración de los operadores en su mayoría ha sido efectiva y cualquier problema que se haya tenido al inicio de esta pandemia ya fue solucionado. Ahorita podemos garantizar que ningún salvadoreño ha sido desconectado, no tenemos ningún reporte, sí, tenemos reportes de fallas y cualquier tipo de estas cuestiones que son normales, pero si algún salvadoreño ha sido desconectado, que pudiera ser y que no lo ha reportado de alguna manera y ha sido un error, podría decir, involuntario de la empresa, que se acerque a CIGET o a la defensa del consumidor y se le va a solucionar de inmediato, porque ningún salvadoreño puede ser desconectado. Cifras de cuánto se ha ahorrado la población en este momento no lo tenemos, eso es algo que vamos a solicitar después de los tres meses, pero como les digo, varias personas han optado ahorita por el no pago. Hay varias personas que no se han suscrito a ser beneficiarios por 24 meses, porque esto es algo que se tiene que registrar. Si no se registra, se entiende que sí lo puede pagar. Entonces yo invito a la población a que se sume a los diferentes canales que han habilitado a los diferentes operadores de telefonía para que expongan su caso y puedan optar al diferimiento de pagos. Y si no, pues que van a tener que pagarlo sin ese beneficio que el gobierno ha acordado con los diferentes operadores. Y sobre ese detalle de cuántas personas se han registrado o se registraron en su momento para recibir ese beneficio, aproximadamente, ¿cuántos fueron? Eso sí es sumando, pero estamos hablando de que ahorita, voy a dar el ejemplo de un operador, me acaban de decir ayer en la noche que tenían alrededor de 15 mil personas registradas en este beneficio. No olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido.